Seguimos en desayunos informales, les decíamos antes de ir a la tanda que los chilenos aprobaron el domingo modificar su constitución en un plebiscito no obligatorio, el 78% acudió a votar y estuvo de acuerdo con cambiar la carta magna elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Esos comisos se originaron en respuesta a las protestas sociales, recuerdan que habían comenzado hace un año cuando se solicitó redactar esta nueva constitución y terminar con la que se había heredado del régimen militar. Vamos a analizar toda la situación que se está viviendo en Chile en estos años con el doctor en Historia Económica, Javier Rodríguez Weber. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Bueno, realizaste tu tesis doctoral sobre Chile y la desigualdad que vive el país. Estuve además leyendo una nota que hiciste en la diaria. Dijiste, antes de esto fui taxista. Sí. Estuve en un taxi en Chile hablando con el taxista y le dije que estudiaba la desigualdad. Y me dijo, eso es cosa de izquierdista, ¿verdad? Tal cual, pero bueno, pero pudiste entender también qué era lo que sucedía en ese país. Bueno, sí, me gusta hablar con los taxistas y es como, no sé, nada. ¿Y como taxista te gustaba hablar o no? No, para nada. Me molestaba mucho cuando me hablaban, en realidad, porque me gustaba ir escuchando la radio. Y yo iba escuchando algo en la radio y a veces subía gente que quería hablar y yo decía, ay, no, estoy escuchando. ¿Sos pre-mampara? Ahora con la mampara es más difícil. No, no soy pre-mampara. No, no soy pre-mampara. La gente que le gustaba charlarse sentaba adelante. Claro. Exactamente. Y bueno, sí, en realidad me pareció para esa nota en particular, me pareció que era bueno porque la vida de él, aunque él no lo supiera, estaba bastante condicionada por lo que yo estudio, que es la desigualdad. Y entonces era una persona de cierta edad, que era dueño de su casa, que era dueño de su taxi, pero vivía agobiado y vivía agobiado porque tenía que trabajar mucho en particular para pagar deudas, que es uno de los problemas serios que ha crecido en Chile en los últimos 20 años. Y en realidad me parecía que expresaba bien la problemática en buena medida de sectores medios en un país con alta desigualdad, porque hay una cuestión que en realidad es aritmética y es que si hay una desigualdad muy elevada y entonces una porción muy grande de la torta se concentra en una pequeña parte, el resto de la torta es más chica para los demás. Claro. Y nada, entonces los sectores medios de Chile en realidad no viven como si vivieran en Chile, digámoslo así. O sea, no viven en un país de ese nivel de ingresos. Tienen menos ingresos de repente que los uruguayos, de sectores medios uruguayos, en que Uruguay es más pobre. Claro, pero lo que es increíble es que la persona evidentemente vivía esa desigualdad, pero te decía como, esas son cosas que le importan a la izquierda. Bueno, pasa que eso tampoco se ve, esto que yo acabo de decir no se ve, no es algo que uno lo vea por la calle, digamos. Los efectos de la desigualdad en una sociedad, cómo erosiona la cohesión social, cómo va, sí, eso, erosionando, comiendo, carcomiendo, digamos, la institucionalidad democrática, etc., no es algo que uno pueda ver a simple vista. Hasta que explota, ¿no? Bueno, y lo que ves es la explosión, claro. Un día ves la explosión y dices, ¿y acá qué pasó? Si hasta hace seis meses esto parecía que no podía pasar. Sí, es como un terremoto, digamos. Para Chile, aparte, la metáfora descantada, ¿no? Hay cosas que van, las placas tectónicas van juntando presión, van juntando presión y un día explotan. Hay un libro de Stigli sobre la desigualdad, la introducción hace referencia, yo no sé si es verdad o no, a una escena de gente rica, digamos, muy poderosa, y que en determinado momento hablan de la desigualdad y no sé qué, y alguno dice, bueno, no se olviden de María Antoñeta, ¿no? María Antoñeta, la esposa de la reina de Francia, a la quien le terminaron cortando la cabeza, ¿no? Y claro, de repente, antes no era muy previsible que María Antoñeta iba a terminar con la cabeza cortada. Es verdad que había signos marcados en Chile, son estas cosas que uno no sabe si van a pasar, pero cuando pasan decís, bueno, y sí, no sorprenden. Podrían no haber pasado nunca el estallido, podría la cosa haber derivado, no sé, la presión salir por el lado, no sé, de delincuencia, es decir, porque los problemas son reales, pero podrían no haber salido, salió por el estallido, y el estallido, la dirigencia política le buscó y le encontró por ahora este camino institucional, por lo menos para dar alguna posibilidad de cambio. O sea que la pregunta es, ¿qué tanto de esa desigualdad está inquistada en la Constitución y que por eso creen que a través del cambio de la Constitución se puede revertir o empezar a trabajar en la reversión de la desigualdad? La desigualdad de Chile, por lo menos como yo la veo, a partir de lo que estudié, es como en general suele ser una mezcla de cosas que tienen muy larga duración, es decir, que vienen de muy atrás en el tiempo y también cosas más recientes. El periodo dictatorial es clave. Si vos mirás la gráfica, ahí la desigualdad sube un escalón y se queda allá arriba durante esos años. Y la Constitución de Chile, diseñada por una persona muy brillante, quizás la más brillante que haya tenido la derecha chilena en el siglo XX, que fue Jaime Guzmán, la diseñó para que la democracia no pudiera cambiar algunas de las cosas que se establecían durante la dictadura, que se le ha llamado, yo creo, con razón a una revolución capitalista lo que vivió Chile en esos años 70 y 80. Y la Constitución como una forma de impedir cambios, es decir, era extremadamente difícil que algo cambiara, porque había una serie de mecanismos institucionales que iban desde cómo se elegían los parlamentarios hasta el rol del... La Constitución define qué es lo que puede hacer el Estado y define que básicamente todo tiene que hacerlo al mercado y el Estado solo a meterse en... Entonces, la Constitución en los hechos no impide que se cambie el sistema de previsión social. Pero si hay una ley que cambie el sistema de previsión social, cualquiera puede ir al Tribunal Constitucional y muy probablemente el Tribunal Constitucional va a decir que esa ley es anticonstitucional y entonces iba a quedar en la nada. Entonces, la Constitución tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso y la propia desigualdad, porque la desigualdad es clerosa de la sociedad. Es decir, el segmento superior tiene un enorme poder. Y claro, y ahora... Que fueron los que no votaron. Que son los que votaron. Claro, son las tres comunas. Si uno mira el mapa, hay algunos gráficos que es brutal. Bien diferenciado. Bien diferenciado. Y el gran cambio del punto de vista electoral, y eso yo lo estaba leyendo ahora, es cómo aumentó la participación en los sectores populares. Siempre, cuando hay voto voluntario, los sectores de menos ingresos votan menos que los de mayores ingresos. Eso es como una... Eso pasa así en todos lados, en todas las elecciones, y pasa así también en Chile en forma muy marcada. Y la participación subió mucho en esos sectores, no sé, comunas, o lo que se llama La Pintana, Puente Alto, etc. Donde de repente viven 500.000 personas en Puente Alto, por ejemplo. La participación en la elección pasada fue del 35%, ahora fue de más del 50%, y en más de un 80% votaron cambiar la Constitución. Es decir, eso también, que esos son datos que recién se están viendo ahora, también te están hablando de un voto... Está muy cortado por esta dinámica social. No solo votaron cambiar la Constitución, sino quién se va a hacer cargo de redactar esa decisión. Y además eligieron el cambio más radical posible. En el sentido de que hace varios años que hay gente que viene diciendo en Chile que nada iba a poder cambiar, que el deseo de cambio en educación o en pensiones, etc., se frustraba en buena medida por la Constitución. Y la Constitución era muy difícil de cambiar. Y... Ay, iba a decir algo. No, a propósito de la elección de los 155, constituyentes, tenía la posibilidad de... Y entonces había gente que empezaba diciendo y promovía una reforma constitucional. Ustedes piensen esto, jamás, nunca, en la historia de Chile se eligió, se elaboró una Constitución en democracia. No ha habido ninguna Constitución en Chile que haya sido elaborada o aprobada democráticamente. O sea, han sido pocas, bastante menos que en Uruguay, y todas en contextos no institucionales. La anterior es de 1925, y si vamos para el siglo XIX, hay que hablar. Esta va a ser la primera Constitución en democracia de Chile. Y quienes promovían esto, y decían, bueno, tenemos que tener una Constitución democrática, favorecían la idea de la Asamblea Constituyente. Y en general, las élites y las voces que más sonaban decían que eso era, como dijo un senador socialista, eso era propio de fumadores de opio. Camilo Escalón, el presidente de la Constitución Socialista, dijo hace pocos años que quienes querían cambiar la Constitución estaban fumando opio. Es una cosa absolutamente perdida. Y ahora eligen el camino más radical, que es el que hizo Venezuela, el que hizo Bolivia, el que hizo Ecuador. Eso es llamativo también. ¿Cómo se va a articular ese grupo de constitucionalistas civiles que van a escribir la nueva Constitución? Bueno, por lo pronto, lo inmediato es que va a haber una elección nueva para elegirlos el 11 de abril. Otra cosa que a mí me parece relevante y radical de estas asambleas, que es paritaria, se definió que va a ser paritaria. O sea, ni siquiera es, no sé, un tercio o cuota. No, no, mitad, mitad. Y hay toda una serie de discusiones. Bueno, hay todo un tema con los pueblos originarios, que es otro problema. Hablando de los problemas que vienen de mucho tiempo atrás en Chile. No estaban contemplados. Sí. O por lo menos no. Y además es una fuente permanente de conflictos, de violaciones de los derechos humanos, de atentados, quema de camiones, asesinatos. Es decir, el sur de Chile es un problema serio con expresiones violentas desde el Estado y desde organizaciones más o menos clandestinas, etc. Y el problema del reconocimiento de los pueblos originarios. Hay toda una discusión, yo no tengo claro si eso ya se resolvió o está en discusión si se les va a reservar a los pueblos originarios, digamos, escaños para ellos. Si esos escaños salen de los 155 o se agregan. Después hay toda una discusión acerca de la participación de gente que no venga de partidos políticos. Los partidos políticos tienen... A eso voy, ¿no? Porque tú decías, bueno, la clase institucional encontró esta vía, ¿no? Y la vía fue apoyada, digamos, masivamente. Pero al mismo tiempo el resultado, ayer escuchaba a un colega chileno que se llama Anibaldo Mossiati, decía, el resultado fue constituyente y fue destituyente. Fue tan abrumador que es un resultado destituyente de la clase política. Y a su vez va a haber una elección. Entonces, ¿quién va a hacer las listas? ¿Van a ser los partidos, digamos? Es complejo, digamos. Es re complejo. Es re complejo y es mucho más fácil. Aunque es muy difícil, termina siendo más fácil tirar abajo algo que hay que construir algo después. Exactamente. Y sobre todo construirlo sin tomar en cuenta lo que hay, ¿no? Bueno, claro. Es decir, es re difícil. Cuando Argentina lo intentó, no resultó. ¿Cuándo quién? Cuando Argentina. Que se vayan todos... Bueno, no, no, claro. Es que no funciona. No funciona. No, no, no funciona. Y por eso es mucho más difícil. No sé, ahí el camino está abierto. Después están, no sé, los que votaron rechazo, los habitantes de las tres comunas más ricas. Son poquitos y capaz que en una elección donde aumenta la participación pierden, pero son muy poderosos. Entonces, también hay que ver cómo juegan los bloqueos ahí. Y efectivamente, si van a surgir nuevos liderazgos, si esos liderazgos van a surgir, hubo un intento de un nuevo partido. Ha habido intentos de nuevos partidos políticos en la izquierda del Frente Amplio, que no se llama así por casualidad. Está también en la derecha el Partido Republicano, pero no funcionan. La gente no confía en los partidos. Entonces, está el tema de qué tanto será de listas hechas por partidos, qué tanto será por independientes. Ahí hay toda una discusión. Y cómo se encausa el sentido... El futuro está abierto, como decía Popper. Cómo se encausa el sentido de la nueva Constitución, ¿no? Porque ese nivel altísimo de aprobación que tuvo el plebiscito para tirar abajo la Constitución no quiere decir que todos se pongan de acuerdo en hacia dónde apuntar ahora. Eso es cierto. Eso es así. De hecho, hubo por lo menos la mitad de la derecha votó a prueba. Algunos dirigentes de los partidos de derecha, como el actual Ministro de Defensa, el presidente del Partido de Renovación Nacional, fue clave para que hubiera una salida en octubre del año pasado. Es decir, en ese momento no era ministro, pero fue una figura clave. La principal figura presidencial de la derecha, Joaquín Lavín, votó a prueba. Es decir, es verdad, hay muchos apruegos, dice Joaquín Lavín, y tiene razón. Y esas tensiones van a entrar a jugar ahora, a partir de ahora. Igual, yo creo, hay ciertos consensos mayoritarios. El problema es que no necesariamente lo que es un consenso en la mayoría de la población, como no todo el mundo tiene el mismo poder, se termina transformando política. Que se reclama mayor responsabilidad del Estado en lo que normalmente llamamos servicios públicos o derechos sociales, es muy masivo. La opinión pública favorable a esto. Es decir, que el sistema de pensiones no funciona, que la gente, el sistema educativo, sobre todo terciario, tuvo un éxito muy grande que fue masificarse, pero a costa de que la gente sale endeudada y sin trabajo. Es decir, que hay muchas cosas que no funcionan y que esas cosas requieren más intervención del Estado, que es una de las cosas que la Constitución prohíbe. Eso hay un consenso fuerte. Yo te iba a preguntar, por un lado, primero, ¿qué rol va a jugar el gobierno actual en esta instancia? Y por otro lado, si con la Constitución, con modificar la Constitución, es un paso clave, pero si alcanza también para estos problemas tan complejos, y que abarcan desde la educación hasta la seguridad social, hasta el empleo. El gobierno actual, dicen, más o menos todos los que miran el gobierno más de cerca, terminó el 18 de octubre del año pasado, en el sentido de que la propuesta ya tenía serios problemas, Piñera había ganado con el plan, la propuesta de tiempos mejores, y mucha gente pensaba que como era un empresario rico y exitoso, iba a traer riqueza y éxito económico, eso no pasó, y reventó la cosa en octubre pasado. Ha gestionado más la pandemia, en parte por el desconocimiento que las élites tienen de cómo viven los chilenos, yo no sé si ustedes saben, el ministro de Salud hace unos meses, cuando el plan fracasó y la cosa se desmadró, dijo que él no sabía que tantos chilenos vivían en condiciones de hacinamiento, por ejemplo. Entonces diseñaron una forma de combatir la pandemia sin tener claro que en realidad la mayoría de chilenos no viven en Alemania, viven en Chile. Pero el gobierno tiene a su vez la oportunidad, o sea, el plan del gobierno, lo que ya murió, el gobierno a su vez tiene la oportunidad, y capaz que lo hace, de dirigir este proceso y quedar en la historia como el que encauzó ese cambio. Y Piñera ha sorprendido en su gobierno anterior con este tipo de actitudes. Por ejemplo, en el periodo anterior de Piñera se cumplían los aniversarios, los 30 años, 30 o 40, no se le da la cuenta, del golpe de Estado, y siendo el gobierno de Derecho, habló, por ejemplo, de los cómplices pasivos, que eran los civiles que habían estado con la dictadura y generó un revuelo muy grande eso. Cerró un penal de privilegio que había para violar derechos humanos. Es decir, Piñera tuvo gestos en ese primer gobierno que van al contrario de lo que uno esperaría, digamos, desde mirarlo de lejos. Y es posible que ahora, asumiendo la realidad y viendo cuál fue el resultado, que es muy masivo, muy masivo, Chile no está polarizado. Su discurso parece haber ido para ese lado. Y el discurso va para ese lado. Vamos a encauzar esto para salir todos juntos. Y claro, y ahí tiene una oportunidad de salvar, y es una persona, hasta por razones personales, es una persona que le importa mucho lo que opinen de él y lo que vaya a opinar. Ahora, con lo que decías recién, desde el Ministro de Salud Pública, que no tenía ni idea cómo vivían los chilenos, y le sorprendió el hacinamiento. Hay un informe de la ONU que además de la desigualdad, habla del maltrato, y de cómo son víctimas también de abusos, y de esos abusos se desprenden otras situaciones, como también un ministro, que creo que fue el de Economía, que había dicho, bueno, si quieren no agarrar la suba de la tarifa, que se levanten antes, que se levanten más temprano, también los trataron de alienígenas. La esposa de Piñera. Es que yo lo relaciono con la desigualdad, no solo porque la desigualdad no solo es cuánto gana uno y cuánto gana otro. Para mí la desigualdad es como un poliedro de muchas caras, es decir, un coso de muchas caras. El abuso es otra cara, porque el abuso es desde el poderoso hacia el que no tiene poder. Es decir, yo mido, miro, porque puedo medir la diferencia de ingresos. Eso lo puedo poner en un gráfico, pero están todas estas otras cuestiones, como por ejemplo, sí, el abuso, el maltrato. Esto del ministro es increíble. Es decir, una persona que solo conoce privilegios desde que nació, le dice a otros que salen 12, 13 horas por día de su casa para ir a trabajar, viajar en el metro, que si quieren pagar menos, que no sean flojos, dirían allá, que no sean vagos, que se levanten una hora antes. Da gana a matarlo, porque realmente te habla parte de este poco conocimiento que tienen de su propia sociedad. Porque ellos, de nuevo, y lo puedo decir, viven en Alemania en el sentido el 2% de chilenos con mayores ingresos tiene un ingreso en dólares por año similar, igual, al 2% de mayores ingresos de alemanes. ¿Cómo es posible que los ricos de Chile tengan el mismo ingreso que los ricos de Alemania? Y bueno, porque todo el resto está empobrecido. Y ese es uno de los problemas de la desigualdad. Ayer en un análisis de Juan Pablo Luna, que es un uruguayo que vive allá y que es un politólogo importante allá, hablaba de la burbuja de las tres comunas. Y efectivamente, la gente es como si vivieran en otro país. Y el tema es que él dirige en ese país. Y eso no termina bien. Para algún lado termina mal. O se cambia. Si se cambia, se pueden causar. Javier Rodríguez Weber, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos. Sí, señora. ¿Cómo no? Me encanta que nos pregunte. Gracias.